Si en cada aurora te vas y con el alma volvés y cada noche al soñar sangró tu nombre otra vez Me engaño al verte pasar, saldré a buscarte después No hay río que os incaudar, que pueda brillar algún pie Suelo ponerme a pensar, de dónde sacó el valor en esta triste tempestad, camino sin tu calor Cada segundo sin voz, se hace más fuerte el valor y la piedra mantiene mi corazón ¿En qué horizonte andará a quien hechiza tu voz, quien cosecha sin sembrar semillas de mi pasión? Para gozo de mi piel quedó el beso de tus labios No se entiende con mi ser, este paisaje sin voz Música 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 Música